Música Es Amancio, municipio del sur Tunero, tierra de historia y tradiciones. Este lugar inspiró al bárbaro del ritmo, el gran Benny Moren. Música Como parte de la estrategia para avanzar en la autonomía municipal, se recuperaron aquí las ferias agrícolas y comerciales. Esta iniciativa permite apoyar la alimentación del pueblo. En tiempos donde el país vive una difícil situación económica. Varios organismos se unen para dar vida a la feria que tiene como sede a la calle A del Centro Histórico Manciero hace más de ocho meses. La iniciativa se perfecciona cada fin de semana de acuerdo a lo cosechado en el campo. Hasta aquí llegan productores asociados a varias cooperativas y otros que elaboran de forma independiente. Estamos trabajando en área de que los precios bajen, independientemente de la escasez que tenemos de estos tipos de recursos. Pues bueno, hacemos lo que podemos, tanto con tracción animal como con maquinaria cuando se nos da el poquito de petróleo. Esto es algo que nuestra cooperativa ha sido insignia en este municipio. No se pierde un sábado, hay una diversidad de producciones todos los sábados que llegamos y ya es algo habitual. La venta directa desde el productor que le es hasta más factible, con precios más asentivos. Amancio se destaca por la producción arrocera y como en este momento el municipio está en el pico de cosecha, la UEB Agroindustrial de Granos expende los sábados el cereal a 65 pesos y cuando la situación es diferente se vende a 113 pesos. Además pueden adquirirse viandas, hortalizas y condimentos a buen precio. Es muy buena esta oportunidad de los sábados porque ya reitero, no lo podemos llevar todo, pero sí llevamos siempre para casa un poquito de las cosas más necesarias para llevar al plato diario a la mesa de aquí, de los amancieros. Yo soy asido de esta feria, yo vivo todo fin de semana. Yo vivo el plátano macho, para mí es una cosa que eso, y la vianda y las hortalizas fundamentalmente, porque las otras cosas a veces yo no me encuentro, pero aquí hay abundantes viandas, hay de todo, mira, aquí hay de calabaza, plátano macho. Esto logra concentrar a todo el pueblo con la variedad de todos los productos que tenemos en el territorio y de distintos lugares que lleguen a este lugar y que el amanciero sepa que este sábado voy a comprar todas las cosas y asegurar las viandas y los recursos que necesito para la alimentación de la semana. Aunque la feria es una alternativa que se agradece, aún no satisface todas las demandas de la población. El frijol está, aún cuando está dos y pico, todavía eso es alto. Y el arroz, vimos ofertas ahí que son de la UEB de grano, pero bueno, mantener ese precio del arroz un poco más bajo, porque aún cuando tú veas la vianda y eso, pero el arroz esencial para el plato cubano, si no está barato y el frijol para un potaje también está un poco caro todavía. En la feria confluyen también las ofertas del comercio de entidades como la UEB Pesca Guayabal y de los nuevos actores de la economía. Se suman iniciativas del deporte y la cultura para toda la familia. Pero, ¿qué estrategias se han adoptado en Amancio para lograr la presencia de productos agrícolas en la feria? Por ejemplo, se crearon cinco áreas concentradas para la siembra de cultivos varios, a pesar de la sequía que enfrenta el municipio. Entre estas áreas están el almiquí de la UEB Integral Agropecuaria, con 80 hectáreas para los cultivos varios, así como el lote 107, perteneciente a la empresa agroindustrial azucarera con 105 hectáreas. Tres características fundamentales. Una, es producción estatal. Dos, está garantizado el riego. Y tres, está a la orilla de la carretera con fácil acceso para realizar los trabajos. Y por el otro punto de vista es, económicamente, también nos reporta gran beneficio. Cada recurso que entra a este territorio, hay una comisión que lo distribuye y se pone donde va. Y siempre la producción de alimentos siempre ha sido una prioridad en el territorio. Para los campesinos, para las horas productivas, lo que hay que producir, no nos queda otra. Y eso aquí en Amancio se ha entendido al 100%. Yo creo que por ahí andamos, siempre, yo le decía, siempre siguiendo lo que está siendo la máxima dirección del país, lo que nos está solicitando en tiempos tan difíciles como estos. Y aquí en Amancio, yo creo que sí podemos avanzar. Sumar nuevas áreas para la producción de alimentos es tarea esencial en Amancio para beneficiar al pueblo con variadas ofertas en las ferias sabatinas y apoyar a organismos priorizados como salud y educación. Falta mucho trabajo por delante, pero la intención es avanzar con el esfuerzo de muchas manos. Desde Amancio, Bárbara Borrás y Gianni López Brito para LTV Noticias. Gracias. Gracias.